¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo a mi canal y el video de hoy es sobre el unboxing, así que estén atidos. La caja es roja y bueno, aquí trae lo que es un pequeño librito con información sobre cositas japonesas, diferentes tipos de golosinas, eventos, en fin, es un librito informativo. La siguiente cosita que llama mi atención, lo primero que llama mi atención en la cajita, es esta otra cajita que dice Saku Saku Panda, que son unas galletas rellenas de chocolate, vienen 8 en esta cajita. Así que después voy a estar haciendo un video con mi esposo y vamos a estar haciendo un review sobre todas estas delicias japonesas. También vienen en esta caja estas croquetas de maíz, pero son dulces. Wataru. Me encantan los nombres, a mí me encanta mucho lo que es la cultura japonesa. Y sí, bueno, esto es una de las otras cositas que trae en la cajita. También trae estas hojuelas de chocolate, como cereal de chocolate, o sí, cereal de chocolate. Así que bueno, vamos a ver qué tal es este snack. ¿Por qué trae snacks y trae lo que son golosinas? Aquí tengo entonces lo que es este Coco Bees, que como bien lo dice el título, son galletas a base de coco. También encontré en la cajita esta pequeña botellita, que lo que lleva adentro es como un tipo de Sweet Tarts o Culecito. Bueno, ya lo estaré probando más adelante, como les comenté. Sí, no puedo esperar para probarlo. Estoy súper curiosa por saber más sobre todos estos productos. Así que sí, estaré entonces haciendo más adelante un review junto con mi esposo para probar todas estas golosinas y snacks japoneses. Y en el segundo unboxing rapidito el día de hoy tenemos la famosa caja negra que todas aquellas que han comprado productos MAC anteriormente saben que esta es como viene la presentación. Bueno, es bastante simple. Una caja negra te trae lo que es tu recibo de las cosas que ordenaste o compraste, ¿verdad? De la marca MAC, viene con este papel en color negro. Siempre, por lo general, siempre viene igual, de la misma manera. Ya ustedes han visto que yo tengo otros productos MAC. Y bueno, lo que yo me pedí fue otro blush para mejillas. Voy a sacarlo de la cajita para que lo puedan apreciar, pero es igualito a los otros que han visto en mis otros videos. Exactamente idénticos, solo que este es otro color. Pero es muy similar al color que compré anteriormente. Me gustan mucho los tonos rosaditos para la mejilla. Y aquí pueden ver que dice que es... La vida es un picnic. Life is a picnic. Y también me pedí este Prep Plus Prime, que es verdad, para ponérselo antes de... A lo que le llamamos lo que es el primer. Así que las que están familiarizadas con maquillaje saben de qué estoy hablando. Y me pedí otro labial de la marca MAC. Y aquí les voy a estar enseñando el color de este, que es... Make Your Cake. Haz tu dulce o tu pastel. Y bueno, sí, igual a los otros que han visto en mis otros videos. El color es un poco como Fuchsia. Fuchsia, Fuchsia. No sé, ustedes nombrenlo. Y sí, bueno, técnicamente es lo mismo que los otros. Y eso es... Todo lo que pedí. Bueno, este ha sido mi dos unboxing del día de hoy. Y bueno, entonces, amigos y amigas de YouTube, de esta manera me despido de mi video de unboxing de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Si fue así, por favor, no olviden regalarme ese cariñoso like que me ayuda para poder llegar a otras personas. No olviden suscribirse y decirle a sus amigos y familiares que se suscriban a mi canal. Espero de todo corazón que tengan un hermoso y muy lleno de bendiciones fin de semana. Entonces, nos vemos en mi próximo video. Los quiero mucho. Bye, bye.